Vamos, Rocha está creciendo, sigamos haciendo, que hay muchos sueños para realizar. Vamos, Rocha está avanzando, sigamos soñando, que aquí los sueños se hacen realidad. Crece, la esperanza crece, cuando Rocha crece, vamos Rochenses, que podemos, vamos. Rocha está creciendo, sigamos haciendo, que hay muchos sueños para realizar. Rocha está avanzando, sigamos soñando, que aquí los sueños se hacen realidad.